Si empezamos el golpe a callo perico Pero que no se puede decir eso El golpe a A los callos de los pájaros El golpe a Los pájaros de callos Exacto, no, si Vale, ya, vale Tiramos este misil por aquí, ahí estamos Si que no se puede decir nada tío Ya ni el nombre del juego, estamos jugando a Grand Theft Auto 5 Yo un día, cuidado con eso eh, que la traducción Es gran robo de auto Por eso te lo deis, güey Aquí un misil, entonces Yo estoy, yo el otro día le dije Escucha que estoy por poner aquí el mute en el mic Y jugar y ya eh Es que no tiene sentido Hay gente jugando a GTA Actually Hay gente jugando a GTA Eh, 5 Con mods, sin micro Con 20.000 viewers A diario, me quedo loco Me quedo loco Porque no pueden decir nada Y solo se ve una imagen de Tú no me vas a ver, pero estoy diciendo No, 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 ni siquiera tienen Webcam El caso es que los jugadores Hablando ahí, insultando tal para loco Los NPCs Los NPCs Sí que dicen Cosas muy fuertes En español y en inglés No, pero bueno A lo mejor entre comillas Eso está permitido Porque como lo está diciendo el NPC No, 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 no O sea, tú piensa que al final Si Facebook Te está permitiendo Jugar al GTA V Eh, tienen que permitir Por así decir Todo lo que comentan Los personajes del juego ¿Entiendes? Entonces Si no el juego No estaría permitido ¿Qué bone? Sí, pero es eso Si el juego está permitido ¡No, no, no! ¡Ruene yo! Ah, pero si no era difícil ¿No, güey? No, pero que no me doy cuenta Cuando me doy cuenta Estaba en red Mira el peña por la derecha Sí, pero es que hay un pavo aquí escondido Ahí está Ya no está ¿Y plomo? Pues no más ¿Qué me mata, güey? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Qué me matan? No mueran, no mueran No tengo vida No tengo vida La barra de vida Está vacía Ha desaparecido Podríamos decir ¡Sube! ¡Desaparecido, pues no más! Pero es que no puedo ¡Cuidado con la salpa! ¡Cuidado con la salpa! Eh, pero, tío ¿Por qué no me respetas? ¿Pero quién? Pero, pero, pero ¡Eh! Ahora Vayámonos Acelere la camioneta Vayámonos al callo ¿Qué pasa es que la oreja, tío? Paren, güey Vale Pero esto, lo de que Ah, no, claro Lo del otro ya lo hemos hecho O sea, lo de la fiesta esa Ahora vamos a encontrar No, lo de la fiesta Ya no pasa más Ah, vale, eso, eso Ahora vamos a encontrar La pantera Y con eso de la pantera Lego Ok, vao ¡Vamos! El 27 de mayo Me comentan por aquí, eh ¿Qué sale? Yo no lo sé Igual sigue, igual no Bueno, este jueves Digo, dentro del mes pasado salió No sé qué tal Eh, señor Señor, disculpe, señor ¡Señor! ¡Ajo! ¡Súbase! ¿Y por qué hemos tenido que Tu aparecidas ya en un jeep? Ah, no, porque yo soy en PS5 Y me ha cargado hace media hora No, es que yo estaba viendo Yo estaba viendo una cinemática No estaba cargando Ya, ya, yo también Pero la he visto la cinemática Hace media hora también A ver Pero guardia es de rubio Todo ese vehículo Ok Vale, ¿qué estamos buscando? Lo de... Ahora estoy viendo a ver Si estaban aquí los disfraces A ver si estaban Pero no hay Vale, aquí hay un punto Ah, no, esto es un guardia Vale, ¿ves la ballena? Yo no ¿Dónde? ¿Ya la hemos pasado? No, está aquí delante En teoría Eh, sí, la veo Sí, sí En teoría está aquí Eh, te he hecho ¿Me la ha pasado? Sí, sí, la has hecho Y la has pasado por encima ¿Puedo pasar por encima? El ballenato, loco Voy a ver si Tenemos los disfraces Hacha la ballena, bro Se llama cachalote No, no, es un ballenote Eh... ¡Aquí está los disfraces! Pero dicen Solo buscar El camión de suministros La ropa de guardia Y los objetivos secundarios Y lo que estamos buscando Es la ropa Que de hecho El camión de suministros Tampoco lo necesitamos, pana Rubén, mira Soy basura Venga, vamos pa'lante, güey A la torrecita, güey Cuidado, Rubén, eh Que hay una pantera Me la juego, me la juego Me la juego Mira, por ahí detrás Tuya al final me va a pillar a mí Madre mía Qué estandwich Cuidado con el de la torreta de arriba Que tiene una luz flipante No pasa nada Lo mataré con mi pistola invisible Por cierto, Rubén ¿Has visto el nuevo juego Que va a salir de Star Wars Sandbox? Me quiere sonar Pues si tiene cooperativo ¿Tú quieres jugarlo conmigo? Pues sí, la verdad es que sí Porque vendrá bastante el tiempo libre que tenga Después de... Bueno, pues Hacemos una cosa Yo juego todo el rato Y tú con lo que ya venido te vienes No es mala idea, la verdad Vale ¿Y si jugamos al World of Warcraft? Eh, es... Fuera de bromas ¿Y si, si? Fuera de bromas Yo me pegué una buena piciada Ya, por eso no quiero darle Porque si me queda poco tiempo para vivir Si juego al WoW va a ser peor Sí, básicamente yo dejé de jugar Cuando volví a trabajar Disimón Don Simón ¿Eh? Pero que dice, loco ¿El del vino? ¿O el de los fumos? ¿Este se mueve? ¿Este se mueve? Eh, sí ¿La mira? ¿Así, no? Vale, pues A ver Vamos a rodear por aquí Pues no sé por qué no se está moviendo Pero sí En teoría se tiene que mover Sí, déjalo, déjalo Que no se mueva Soy sombra oscura Hay que me quede pillado Vale, reza porque salga el Puma Venga, doy lenguas Reza porque salga el Puma, eh Yo creo que lo cual va a ser fácil Te has tirado He abierto, he abierto He abierto el paraca He abierto el paraca He sobrevivido He sobrevivido No hay problema ¿Por qué nunca ¿Por qué nunca he sabido hackear yo esta cosa, tío? 64 Bueno, es igual Si ahora me voy a suicidar Es verdad, pero bueno Vale, dos Doce ¿Veintiocho? Rubén Yo no sé hackear esto, eh Vale, déjame la vi Vale, sube Vale, no, Sergio ¿Qué pasa, tío? Voy, ¿verdad? ¡Lo tengo! ¡Eh! Veinte estrellas de Alejandro Los extrañaba juntos Y dolo de los dos Saluditos a ti A Rubén Aldo Un saludito a Alejandro Gracias por las veinte estrellitas Lo tengo Lo tengo ¡Rubén Aldo! He caqueado Vale, por favor Rezad para que nos salga La Panther Puma Vale, eh... La aplicación... Vale, cuando estemos fuera de peligro Eh, ¿cuándo estamos fuera de peligro? No sé, yo estoy adentro No sé, yo estoy adentro de la aplicación Ah, vale Busca los objetivos en las cámaras A mí no me deja verlas Porque las estás viendo tú, ¿no? Supongo No, sí que te tiene que dejar Ah, vale, ahora ¡Ay, lo quité, güey! Se me ha pitado, se me ha pitado La he liado ¡Vamos! ¡Lo tenemos! Parece una estatua cubierta de zafiros Ah, vale, entiendo Es el Puma Mecaditas son, está guacho Míralo, míralo Es una pantera No sé a quién le venderá a Mini Madrazo ¡Oh! Pero me seguro cuánto sacará ¡Oh! ¡We've got the Puma! ¿En qué cámara está, güey? En la... En la del almacén esa Almacén Almacén del sótano Ahí está A la izquierda está la pantera ¡Ah! Eh, pero yo esta cámara no la tenía antes Si mira que he visto la de la pantera ¡Adiós! Os hay que robar esto, guacho ¡Guacho! ¡Estoy bajo! ¡Y la caja fuerte también! ¡Y la cajita fuerte! ¡O que baja o me voy! Lo primero que ve las cosas es que lo marca ¡Ok! Venga, eh... Me suicido A ver, yo 70 ¿Así te va bien, Rubén? ¿70-30? Mmm... ¡Pfff! No He pagado yo las cosas, eh ¿Qué ha pagado el qué? ¿Lo que hay que pagar al principio? ¿Qué es lo del principio? ¿Cómo? Sabes que yo también hice las preparadoras, ¿no? Y me acuerdo perfectamente Vale, venga, pues te doy un 35 ¡Venga, no! Hasta que no aceptes no puedo aceptar 55-45 es lo máximo que te acepto ¡Ah, la animal! Y la parte del cojo que... No, pero 55 para mí me refiero 55-45 Más no te doy Venga, 60-40 te lo acepto No, en verdad ni hay coña No me deja aceptar ¿Por qué no puedo aceptar yo? ¡Eh! No me deja, no me deja Es que no me deja 55-45 ¿Por qué no me deja aceptar? Porque 55-45 A ver, ¿acepta ahora? A ver si me deja Por ahí es broma Es que no me deja, tío Ahora me deja Vale No me dejabas, tío Es que ya me he pasado una vez esto ¿Qué nos ponemos? Ahora me... ¿Qué ropa quieres llevar? ¿Qué ropa quieres llevar? Loco, loco, qué miedo ¿Se puede decir que vamos a hacer el golpe a callo pájaro? Pues vámonos Vamos, allá vamos El piloto Vale, si morimos, ¿qué pasa? ¿Perdemos todo lo hecho? Eh... ¿Te imaginas? Estarían dos tontos Vean, eh, guay Yo te aviso cuando tengamos que saltar, eh De momento no De momento no De momento... Ahora no, aún no Esperad Ah, ahora... ¿Esto es solo para saltar? ¿Eh? Esto solo es para saltar, ¿no? Bueno, sí Con ver el punto amarillo A ver, ¿dónde está? No, el punto amarillo es el complejo del rubio Tenemos que saltar por los disfraces Ah, bueno, vale Sí, que están aquí Pues ya están ¿Y algo más hay que coger? ¿No hay que coger también lo de la escalada? ¡Salta ya, salta ya, salta ya! ¡Que no me dejes pular! ¡Lo de la escalada! Aquí va por el gancho Vale Salta tú si quieres a la ballena Bueno, nada más Vente a donde voy yo y... Voy al gancho, voy al gancho Sí, ves al gancho Yo voy al gancho Me estampo ¿Que te matas? Da luz, es la idea Quiero matarme pues ¿Tú no? Dios claro Al final, ah, vale Aquí las tenazas Vale Las tenazas Pillas tú las tenacillas Vale, las tenazas Vale, eso pillado Y voy a por... Ah, vale Que estás yendo tú a por eso Quédate ahí que tengo que volver para allá Tontería que vengas Oh, cae, boas Oh, lo he cogido sin bajarme del este Ah, bañado ¡Vámonos! Guardate el arma de momento para correr más rápido Sí, me da, me da, me da Guardada ¡Guardada! Seguime, boludo, seguime Madre mía, vamos a hacer el pedazo de golpe Por fin, después de ocho manos ¿Dónde vas? ¿Cómo que dónde voy? Es por ahí, eh Sí, que es por ahí No, 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 no Tú lo único que quieres es que te espere A ver, no hay que ir por ahí Por ese camino Hay que acortar Para los disfraces No sé si te acuerdas de los disfraces Sí, pero bueno, pero... ¿Ves algún coche por ahí? ¿Algún Jeep o algo? Ah, pues eso Tendré que ir a por él, ¿no? Pero pregunto Si ves alguno Que igual no hay No Entonces es que no hay A ver, lo ideal sería que hubiese uno A ver, las cámaras se pueden romper, sí, ¿no? ¿Para qué la vas a romper? No la rompas Pregunto Porque hay espías aquí Los puedo matar y tal Ya empezamos Pero para qué quieres romper esa cámara A ver, ven Yo quiero matar a la gente ¿No ves? Hackea la torre de control Para inutilizar las defensas aéreas No nos hace falta eso Pero si has dicho Que lo de las defensas aéreas Que luego nos atacaban y tal Y no es eso Esto no se entera de nada Bueno, yo creo que has dicho Que necesitamos un apoyo aéreo No se entera de nada Y no se entera de cosas Y yo digo Me pido ser Y pues yo le pido Por favor, señor, aparte, sí Maradona Maradona brasileño, tío Venga, nos cambiamos la indumentaria Pero tampoco Que nos haya cambiado mucho La indumentaria Pero bueno Por algún motivo Han decidido Que la camisa hawaiana No era ideal Pero señor Con esta ropa Que prácticamente es igual Así que Esta no es igual Esta es la ropa de paisa Brother Ah, y la otra no La otra no Bueno, entonces ya llevamos corta Y que llevamos una bolsa Donde caben cosas para robar No les dice nada A los guardias No, sí Porque ahí hay semillas Para plantar cosas Vamos a robar un coche Y con eso ya nos vamos directos A robar O sea, de una A por la pantera Ok, voy Entonces ya podemos pasar Por las cámaras todos Sí, pero yo conduzco Vale, conduzco yo Tú dime que no cojo Que ocupas espacio Tranqui Bueno, pero si vamos a irlo juntos Yo iré por otro lado Robando cosas Pues dime lo que no cojo Ay, ese güey Que no me he visto callar No ves que Este es mi vídeo Y es mi directo Y no me voy a callar Tú estás de pegote Es mi directo No, es mi directo Y este es mi golpe Mi directo y mi golpe Mi golpe y mi directo Vale, a ver Entramos A partir de ahora A partir de ahora Todo lo que hagas Es culpa tuya Vale Uy, mira Se puede escalar Qué casita más bonita Parece de pueblo Parece una dimensionando rana Aquí vive un youtuber Vale, a ver Hola, güey Cuidado que te pego en la cara No te pongas detrás Vale Pero si soy yo Si soy yo Claro Es que no diferenciaste los tatuajes Por favor Hazme caso ahora Por favor No me hagas No te prometo que lo intentaré Pero intentaré intentarlo Lo primero que tienes que hacer Es no hacer lo que te diga yo Y lo segundo Hacer lo que te diga yo Perfecto A ver Me encanta esta casa Me compraré una igual Escucha Aquí hay dos Tú te cargas al que está de cara Y yo al que está de espaldas Yo al que está de cara Eh... Cuando quieras A uno, a uno, a uno, a uno A uno, a uno Espérate, espérate Me he olvidado Espérate, no hagas nada aún No hagas nada aún No hagas nada aún No hagas nada aún Espérate, espérate Que más Que me se había olvidado Se supone que aquí Eh... Espera, espera, espera Espera, güey Ya nos... Si nos ven nos pillan, ¿no? Ya Sí, sí, ya la hemos liado Si te ve uno You are fucked up Ok, bo Pero escucha, escucha Espérate, ¿dónde estabas? Tiene que matar a Suta ahí Ah, vale Bueno Vale Ok, vale Ok, vale También tenemos uno aquí atrás Uy, tengo la llave No lo mate, no lo mate No lo mate, no lo mate No lo mate, no lo mate No hace falta Bueno, igual sí que hace falta Espera, espera No hace falta Eh, ¿qué es esto? Que ha dejado caer Cógelo, cógelo Uh, 20 balas Ah, vale Escucha Vamos a matarlos de aquí Yo mato Al que está de cara a ti Y tú matas al que está de espaldas Vale A la de tres Una, dos, tres Vale No hay llave, ¿no? Eh, mira, que me sale aquí algo No, si eso la llave Ah, no, eso es plata No, no Sale de... No, es oro A ver Tú tranquilo A ver Cogemos el oro o eso no No, eso luego Escucha, ven, sígueme Sígueme, sígueme No hace falta unas llaves Pero eso te decía el tema De que me dijeras Qué coger Qué cosas coger Tú sígueme Es que yo quiero ser oro El oro lo cogemos luego Pero lo que hace falta primero es el puma ¿Por qué, tío? Deja el puma, tío Que no vale para tanto Hay un papo ahí delante No sé si lo has visto Sí, tú tranquilo Este nos va a dar unas llaves en teoría Creo que no nos lo han dado No hace falta unas llaves especiales ¿Tarjetas? ¿Tenemos una de dos? Y la tarjeta no es lo que estamos buscando Ahora es una llave Con la llave Podemos hacer mil cosas Hay un papo aquí arriba, ¿no? Pues, ¿eh? Espérate, espérate, espérate Vale, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí Tú, que aquí hay mucho lío Espérate, ¿eh? Cuidado al subir que hay un pavo Bueno, espérate Vamos a matarlo Y ya me encargaré de buscar yo otra llave después Es que así nos evitamos el hackeo, tío Que es una pereza No, no gires la esquina Así que matarlo de culatazo o nos matan ¿Por qué? ¿Hay más de uno? De culatazo, culatazo, culatazo ¡Coño, que le fallo! Que le fallo Eh, mira la tarjeta Vale, ya Las río, las río ¿Cómo que había? Lo he dicho, tío Espérate Ah, que está sonando la alarma Te lo estoy diciendo Así que matarlo de culatazo ¡Estarra! Pero que vamos a ver Que no le ha dado el culatazo Porque no ha querido Espérate, espérate Que no le ha dado el culatazo Porque no ha querido Espérate, espérate Has intentado el culatazo Hace fallado Y has disparado Vale, eh ¿Qué pasa? ¿A dónde empezamos? ¿Desde el avión? No Empezamos desde Saltando la valla Diplodo acá A ver, quédate aquí arriba Cárgate si quieres Al de la izquierda Y la cámara No lo mates delante de la cámara No seas corto Y yo me cargo Al otro aquí abajo Y todo el rollo Venga Las cámaras sí Que las puedo romper ahora ¿No? Sí, esa sí Vale Esa en En concretas Sí Bueno, si la veo Venga, vamos No sé A la vuelta ¿Qué pasa? Ahora Se va a costar El crack Intel 25 Quiero cargar también al Al tío ese Bueno, a los de aquí abajo Venga Dispara el mismo de antes Venga Un Una Dos Tres No han dejado nada Ni un llavo, tú No No hace falta la tarjeta Y la llave Las dos cosas El tema de esto Guarda alarma siempre y cuando No vayas a matar a alguien Que te pueden ver Y si te ven con el arma Te la lían Y hay veces que te ven Sin el arma Y no te dicen nada No disparas por disparar La cámara ¿Por qué? No hace falta No es necesario Por si acaso Para evitar Que no es necesario Es liarla para nada O sea Te la estás jugando a que te oigan Sin que sea necesario ¿Y a este tío no lo mato? No A los que son rojos Son los más importantes Pues eso Si este tío es rojo No Ese tío no es rojo Este tío de aquí es rojo Los haces rojos ¿Qué? Ah, la cámara La visión roja ¿Te refieres tú? El haz, sí Ah, vale Voy a subir yo A cargarme de aquí arriba Que te conozco Y ya voy a buscar yo Los demás El 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 Jaggernaut No me acordaba de él, tío El Jaggernaut habría que matarlo Pero claro Como no hemos hecho lo del blindaje Va a estar durísimo No pasa nada Te hago bombas caseras No, no, no Entonces te descubren ¿Qué dices? Ah, bueno Ahí está esto Vale Tenía llaves Perfecto Tenemos las llaves Nos hace falta la otra tarjeta Para pillar el oro Pero bueno Con las llaves ya podemos entrar Bueno, no vamos a ir por ahí Espérate Que ahora está aquí el Jaggernaut, tío El Jaggernaut va a ser un problemón, eh? Guárdate el arma El Jaggernaut va a ser un problemón, tío Ya te lo digo Al no haber hecho lo del blindaje Porque como no quieres tú hacerlo Uy, me he metido aquí Bueno, tío Al panel este Hackear el panel de seguridad Aquí hay una Aquí hay No, 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 no hace falta No hackear, no, no hace falta No hackear, no hackear Que eso es tontería Estoy hackeando ya Pero que no hace falta Que no me deja uso para atrás Eh... Manténse ¿Qué hay que hacer aquí? Salirte La pistola tú no... Bueno, venga, dame, salgo ¿Llegaste a conseguir la llave del suelo? La llave del suelo no Si no, no ha tocado Ponte aquí a ver si te dice algo De que abras algo Me dice que solo me puedo permitir Unos pocos fallos Ven aquí ¿Pero y por qué no queremos entrar ahí? Porque es una movida El juguer, el juguer Si, tranquilo Ah, vale, ¿está por debajo? Si Aún así, cuidado, eh Con el juggernaut Que es una movida flipante Si te pilla Vale Vale Te sigo un sigilo Te veo la nuca, güey Sígueme, sígueme, sígueme Veote la nuca Por aquí podemos meternos Creo que sí ¿Qué te quieres meter, loco? Todo lo que encuentre, crack Vale Sí, justo eso de crack ¿Estás conmigo? Sí, tú y tú Vete la tuya, güey Vemos por aquí Y evitamos el hackeo, tío Aunque bueno, hay que hackear otra puerta Pero Es más fácil Así también tenemos la vía de salida Vale Es para noobies Roba la estatua de la pantera Hay que hackear esta ¿La hackeas tú? Roba la estatua Sí Uy, ostras Que no tengo una tarjeta, tío Roba la estatua de la pantera ¿No me deja? Ah, sí Me falta una tarjeta Para poder entrar a por el oro Y eso, eh Vale, a ver Eh, eh, eh ¡Hackealo! Sí, sí Venga, venga, venga Escucha, mientras hackeas voy a ir No, no No entres, ¿vale? Que quiero ver El tema y tal De cerca Mientras tanto voy a ver si encuentro otra tarjeta ¿Vale? Ajá Cuando hackees me avisas y vuelvo Pero no avances sin mi, please Voy a ver si pillo otra tarjetilla Para poder robar el oro El problema está en que el El Jaggernaut Lo tenemos chetado ahora, tío Eso sí que es un problema Pues loco ¿Lo llevas? No, tío Ah, vale, ahora Vale, sí Vale Eh No entiendo nada Como la lleve Como lleve la tarjeta El Jaggernaut Estamos Eh, tío Me, me, me Me sobra espacio aquí No, no te puedo sobrar Vale, esto es esto Ah, vale, aquí va No Eh, que processing Ah, ahora, vale Que ya lo ha hecho bien Ah, vale, vale Digo, processing Digo, la he cagao Voy pa' allá, voy pa' allá Espérate, tío Me cargo uno más Pa' ver si me da la tarjeta Y voy pa' allá Que no la he encontró La tengo Voy pa' allá Cagando brilles Roba la estatua de pantera Vale Me dicen por aquí Que le pegue al Jaggernaut en la cabeza Que aún así La palma Veremos Que dices Que va, que va, que va Rubén Eh, Rubén ¿Estás ya para lo del Jaggernaut? Sí, sí Para el Jaggernaut, ¿no? Estoy aquí con la pantera Uy, perdón Para la pantera, sí Sí, estoy aquí Te estoy esperando Vale, voy para allá La he visto aterreojillo Pero te estoy esperando No, no, no Si el caso es Eh, para el robo y tal Ver cómo es A ver, eso que te digo Estoy aquí Me la voy a jugar Estoy aquí en plan No quiero meter La juego de Jaggernaut, ¿eh? Que no, que no, que no Que no, guacho Necesitamos la tarjeta, tío Vale, se ha muerto, se ha muerto No me la damos Se ha muerto de un ostión No me ha dado la tarjeta, tío Bueno, pues para la próxima Ya sabes que se muere de un ostión También es bueno saberlo Pues sí, la verdad es que sí Que es bueno, sí Corazamos Al final Es información privilegiada Que has sacado Gratis Mira, hay un ascensor Lo hackeo Vale, le tengo la tarjeta Nos podemos llevar Nos podemos llevar el oro del tirón Perfecto Voy para abajo, ¿eh? Vale, pues voy hackeando esto Ah, no Dos a la vez tienen que meter la tarjeta aquí Claro, eso es lo que Por eso estaba consiguiendo esta Vale ¿Voy hackeando el ascensor Para ir abriéndolo o...? Eh... Si quieres No nos hace falta, pero si quieres Ah, vale De hecho no lo voy a buscar Vale, no lo voy a buscar Vale Estoy entrando ya aquí abajo contigo, ¿eh? Vale, mira Eh, vamos a hacer una cosa Me pongo aquí No estoy mirando la pantera No la estoy mirando Te estoy mirando, tío Estoy aquí abajo No, no la estoy mirando, blog No la miro, no la miro, blog Vamos a ver la pantera Por primera vez Ahí está Es más pequeña de lo que pensé Anda, mira No pongas el explosivo Uh, vale, vale ¿Explosivo? El cortaperno, guacho Es un explosivo, vale, vale ¡Hombre! Ahí estamos A ver la primera persona Mire la panterita Es mucho más pequeña de lo que me pensaba, tío Es una pantera que vale millones, guacho Mirala Mirala, pantera Vamos a darle calla Increíble Cortale el cristal Eh, voy abriendo la caja esta de la izquierda ¿O no hay nada ahí? Eso no se abre Ah, no se abre? Eso no se abre al principio Escucha Mira, mira, mira como el agujerillo Mírame, mírame el dedo Sí, sí, sí Mírame la mano derecha Miren justo ahí Por favor, señores Miren justo ahí Vamos No se rompe, tío Dame la pantera Pero la pantera se acabe por este agujero Justo ahí Pues no sé, si la pones de lado ¿Qué dices? ¿Pero te está diciendo que hagas algo? ¿O simplemente te estás esperando y ya está? No, no, estoy ¿No ves que se está quemando? Pero no tienes que girarlo No Ah, oh Shit Míralo ¿Cuánto es? 1.9 millones Ahí está Vale, la capaña de la libertad ¿No la podemos llevar? Esto tiene que valer mucho más que 1.9 ¿Caña de la libertad? Claro, tío Vale Ponte en una de estas Yo le pongo la otra y abrimos Vamos a pillar solo el oro, ¿vale? Solo el oro 3 1, 2, 3 Solo el oro, vale ¿El dinero no? No, píralo, píralo ¿El dinero ocupa espacio o qué? Sí, pero es que el oro renta más Voy a ver cuánto oro Estoy pillando, estoy pillando Mientras yo voy mirando a ver qué lo renta Para empezar a saquear Ah, vale Que tengo que pim, pam, pum, pam Sí, a ver Son 3 de oro Si yo pillaría los 3 de oro Y luego si nos falta espacio Pillaría un cuadro Hostia, pero si esto ya prácticamente Me ha llenado todo Ah, bueno, de mi bolsa, claro Tú tienes espacio también en la tuya, ¿no? Yo tengo la mía ¿Cuánto te sobra? Un tercio Un tercio, vale, perfecto Puedes pillarte un poquito Sí, perfecto Vámonos Claro que esa es otra Espacio en la bolsa Pero a mí me ha Por eso es que tenía que venir un amigo A hacer de bolsa Pero se me ha olvidado No, lo que te iba a decir Es que me ha llenado espacio La pantera Si la has cogido tú No, la pantera no llena ¿Cómo que no? Eso es el oro No, no, el oro solo me ha llenado Que no, que no El oro es lo que te ha llenado Vale, vamos a buscar más oro Que ahora mismo Lo tenemos Sí, aquí adelante había oro ¿No te acuerdas? Aquí, aquí no Estoy marcando No, no, no vayas así, ¿eh? Mira, mira, aquí adelante hay Mira, a mí no me sale oro Que sí, que sí Corre, corre, corre Si corres se abre el haz de luz Aquí hay oro Mira Pues a mí no me sale oro, ¿eh? Espera, espera, es que todavía no sale Está Igual Aquí Ah, ahí sí Lo he marcado yo, ¿ahí? Ah, pues no, es que a mí no me sale tu mano Ya, Rubén, no vayas tan al oveste Que aún así te pillan Bueno, pues ahora Ahora pongo el sigilo A ver, tío Hay un tocabolas aquí Vale Llego de milagro, tío Este es el oro Un, dos, tres Ya Espérate, ahora Un, dos, tres ¡Ja! Le hemos metido a la vez Apañado Vale Pilla el oro Aquí Hasta que no puedas Hasta que se tiene de toda la bolsa Me caga Y ya Ya está Vale, ahora pillo yo Vámonos Pues tampoco El oro es un 400.000 Tampoco es tanto, ¿no? Espera, espera Eso es lo que más vale el oro Yo he llenado un cuarto de bolsa ahora ¿No hay diamantes o algo así? De momento Lo más tocho que hay en el atraco Es la pantera esta Bueno, sí Hay un poquito más de oro ahí Y como Yo no me tomo nada No, vamos a pillar ese oro Que es el último oro que me queda Y Tú sígueme Y Como ya no hay más oro Uy, me acuerdo que esta cámara se bugueaba Y te veía a través de la pared Espérate, espérate Claro, rompe la guacho Esta sí Eh Lo que hago es pillo un cuadro Con lo que Si me cabe, claro Pero tiene que ser un cuadro bueno Tampoco vas a pillar aquí Un Picasso de mierda, ¿sabes? No, voy a pillar un ¿Pelipe le dio las llaves? Pilla un moneto o algo No Voy a pillar un Un Dalí, tío Me gusta más Sí Ah, pero que sea de la época buena No, no, de la No, no, no De la época en la que pintaba cuadrados Y decía que eran vacas Vale Seguimos Aquí Ese no era Dalí Ese era Juan de Dios A ver A ver, aquí hay un pavo Que no hay que matarlo Porque arriba Menos mal que no es una persona Si matas a este Arriba hay un tío que se da cuenta También Siempre Eh, un pavo, un pavo, un pavo Si te ve un poco no pasa nada Que bastes con el disfraz Ya, pero Por si acaso Y si me sube una planta Si me sube una planta Mepe Y me dice algo Puede ser Vale, va Entramos por aquí A la de tres Venga Let's go Una Dos Y tres Boom Entra conmigo No te quedes fuera Que si no te pillan Pues entré primero No caemos Vale Ah, mira Si tenéis aquí un cuadro ¿Qué cuadro es el que me voy a llevar? A ver si todavía no puede estar Eh, pues uno de justo El de Dalí Eh, nada Anita Ray El bolsa llena Ah, la llena Buah Sí Vale, vale ¿Y ahora qué? Sígueme ¿Por dónde se sale? No, por aquí No, no corras Corras Por aquí, por aquí Hombre, si nos tiramos algo bien, ¿no? No, no, te matas Se moja el oro Pero te matas Nos tenemos Nos vamos a escapar Nos vamos a escapar Por ahí Pero no podemos saltar ahora mismo Tenemos que salir primero del complejo Pues venga Tres millonacos, eh Sí, sí Yo, la verdad es que teniendo en cuenta Las ocho horas de preparatoria que he hecho Lo haría diez o doce veces más fácilmente Tranquilamente No ha sido ocho horas, tío En total llevamos tres horas Menos de tres horas Dos cuarenta Son tres millones, tío Un millón por hora ¿Tres millones? No No te vas a llevar tres millones Un millón y medio Porque Pavel se lleva súper mega poco En plan cuarenta mil O sea, cuarenta mil Se llevan poquísimos Ya, pero que entre nosotros Apache O sea, no es tres millones Lo que te llevas Bueno A eso me refiero Pero lo puedes hacer tú solo ¿Vienes? Vale, ahora hazme caso ¿Se puede hacer el golpe tú solo? Sí Hostia Pero claro Lo que te cabe en la caja Lo que te cabe en la caja En la bolsa Bueno, claro Bueno, pero con la pantera De un millón tal Más cuatrocientos mil Mal que te caben en la bolsa Si te caes en la pantera Tienes un millón novecientos mil asegurados Claro Y luego te caben unos quinientos mil más Yo me he ido en mi bolsa Con dos mil cuatrocientos O sea, con dos cuatrocientos Por eso te llevo Por eso No, no, no Es que Uno punto nueve Es la bolsa de los dos Parece que no, pero Vale, escucha Sígueme Porque ahora es cuando se va a liar Hay que hacerlo bien Porque a la segunda no sale Vente aquí Ponte en esta piedra Y tiene que venir un tío Con un barquito En cuanto aparezca Hay que matarlo Robárselo y correr Es la salida más fácil que hay Como no aparezca La liamos Porque ahora sí que Ahora sí que se están buscando ¿Por qué no viene el del barco, tío? Nos vamos Nos vamos ya Nos vamos Mira, mira, mira Por la izquierda viene un pavo Ahí está Ese es el barco que tiene que venir Vale, vale, vale Perfecto Que viene por la derecha uno Al agua, Rubén Al agua Vale Ya, ya, ya nos han pillado O sea, pero esto es impepinable Tienen que pillar siempre Dale al triángulo y súbete Corre Sí, sí, sí I'm here, bro Y nos vamos Limpísimos Ala Limpio el golpe Bum Y hasta dónde nadas Hasta el infinito No dispárese Que nos quita vida Hasta el infinito Nada hasta el infinito Y te lo da como Que has escapado Ah, vale Guay Si no hubiésemos Hemos hecho lo de los helicópteros De romperlos Tendríamos un montón De buzas persiguiéndonos Y claro Cada tiro nos baja un montón De bolsas Eh Ahora Ya está Golpe a Cayo Periquillo Hecho ¿Cómo te has quedado? ¿Ya estaría? Ya estaría, crack Madre mía Nos acabamos de hacer el golpe A Cayo Perico Por primera vez En la historia del canal Hemos robado la pantera La pantera La hemos conseguido Ya Era lo único Que me faltaba Para hacer A mí también Tío ¿Eh? Pillar la pantera Tú has pillado el tequila Sin simito Lo pongo testigo Todo eso Todo Si solo me quedaba la pantera Lo he pillado todo El alconost Lo de la huella de atilares Tal Malísimo Solo me ha dado la pantera Guacho Bueno pues Vamos a hacernos aquí Un poco de imagen A la segunda al final ¿Eh? Has visto Rubéns que haciéndome caso Increíble Y luego Además de verdad A la segunda Te lo dije Te dije La primera o va a ser Vas a la segunda Vas a la segunda No me ha dicho la tercera No Te dije la segunda Perfecto guacho Lo tenemos De locos De locos Misión del golpe Superada Y le dan el platino Madre mía ¿El qué? ¿El platino? La palatita ¿Qué ibas a decir? La palatita Ahí está Misión de gol Ah Tú decías el platino De lo de tal Es que me acabo de salir ahora 1.5 millones Me he llevado Ponía A botín posible 6 millones y pico Si pillas Todo el oro Todo el dinero En plan Vais 4 Todo el dinero Y luego pillas algo de coca Pero no puede ser Con 4 tampoco te caben Esa pasta Te tiene que salir O sea Tienes que pillar Lo que más valga La coca y el oro Solamente Y para eso Tienes que irte del complejo Seguir robando Que no te vean Es una locura De golpe Claro pero prefiero Si tú piensas que Lo hemos pillado El oro es lo que más vale ¿No? No sé si la coca O el oro Pero claro La coca está fuera del complejo Claro pero Si hemos pillado el oro Y nos hemos llevado 3 millones ¿Cómo te vas a llevar 6 millones tío? Si ya 1,9 son de la pantera No lo sé tío No lo sé Pero se puede Si pones que se puede No lo sé ¡Golpes un pirato! ¡Golpes un pirato amigo! ¡Madre mía! El contrabandista Se llevó Una pérdida Mira a Pavel 57 mil Pero que el contrabandista Se ha llevado 200 y pico ¿Sí quién es? El que nos habla la pasta Pues está utilizado Senón de Puy Pues nada Maravilloso Una fiesta con el dinero Todo esto para llevarme Una chusta de millón ¿Cómo? Si no has hecho nada tío Y me acaban de dar 200 mil pavos más ¿Por qué? A mí no A mí me ha quedado 200 mil pavos más Bueno pues Ese es el golpe Espero que os haya gustado Like, suscribiros y tal Adiós Por los premios Creo que me los han dado Por los premios De premio de golpe a callo pájaro Y el robo sigiloso Es posible Sí Porque es la primera vez Que lo hago el golpe Nada pues maravilloso Esto ha sido el golpe A callo pájaro Espero que os haya gustado Like Exacto Todo eso Y suscribiros Ya sabe Pasado por los canales No sé qué Y si os suscribís ya Pues mira Igual está vivo de YouTube Otra vez Mmm Gracias.